Uy, sí, ¿verdad? Oye, la Cecilia que se le perdió la maleta, le encontró un niño. ¿La recuperó? La recuperó. La recuperó. Como cuando alguien pierde algo, lo recupera. Pues, José, tú sabes, ¿ah? No, eso no se me había perdido. Yo lo había tirado, pero lo recuperé igual. Oye, mira, ese es el tema de la Cecilia Boloco, pues. Claro, que ella recuperó la maleta. Andrés. Que Andresito nos cuente. ¿Qué pasó en ese vuelo, Latam? Sí, pues, muchachos, miren, nosotros vinimos hasta el aeropuerto de Santiago porque, efectivamente, se nos acaban las vacaciones de invierno. Lo digo así porque lo cierto es que yo hasta dos semanas he disfrutado como cabrón chico. Pero nos vamos a detener en lo que pasó con Cecilia Boloco, que ella también se tomó unos días de vacaciones precisamente en Miami. Se fue a su casa que tiene allá. Sin embargo, vivió un incidente bastante confuso y que lo cierto es que uno pensaría que ya no ocurría en los aeropuertos de Santiago. Se llevó la maleta de otra persona. Efectivamente, un contador chileno que iba a celebrar. Hubo un aniversario, 10 años de relación precisamente a Miami. Sin embargo, ella se llevó su maleta porque eran idénticas. Lo único que las diferenciaba era un símbolo. Ella tenía una piña y el otro joven tenía una especie de llavero azul que es lo que distinguía finalmente a las maletas. ¿Qué pasó finalmente? Él hizo un llamado a través de redes sociales. Muy molesto, eso hay que decirlo así. Él estaba súper molesto con Cecilia Boloco por haberse llevado su maleta. Según sus primeras palabras, ella, actuando de manera quizás un poco prepotente, sacó su maleta al inicio y se fue sin mirar a nadie. Por eso tuvo que ir a buscar su propia maleta, este contador, a la casa de Cecilia Boloco en Miami, donde no fue recibido por Cecilia Boloco, donde se le entregó la maleta y según sus primeras palabras ni siquiera se le ofrecieron disculpas por esta situación. Así que, al menos para el contador, fue algo bien incómodo. La historia cambia unas horas después porque efectivamente, él a través de una entrevista en las últimas noticias, dice que Cecilia Boloco lo llamó para ofrecerle las disculpas y para obviamente ofrecerle también el agradecimiento necesario por haber llevado su maleta hasta su casa. Una situación que al menos llegó a buen puerto. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí de alguna vez se me perdió la maleta en la entrevista, pero una vez... No, no, que baje dos cambios el amigo, si no es tan terrible. Mira, una vez yo estábamos en Los Ángeles con mi mamá, con mi mamá además. Entonces mi mamá, que la maleta, que la maleta, saca una maleta, llegamos al hotel y el otro día nosotros tomábamos un vuelo a Asia. Entonces llegamos al hotel, dormíamos una noche en Los Ángeles. Llega mi mamá con la maleta, era maleta negra, típica maleta. Abre mi mamá, calzoncillo, abre... Ya, dije, obviamente mamá, no, estamos con problemas, ¿no? Mi mamá, ay, mi maleta, mi maleta. Mira, me dije, tranquila, mañana, teníamos un vuelo en la mañana a Seúl, yo le dije, tranquilo, mañana vamos a ir a la parte de... Porque probablemente la persona que tomó tu maleta se debe haber dado cuenta, igual que tú, que no era la suya, y la va a dejar en el aeropuerto en un espacio especial. Porque imagínate si abre la maleta de José Antonio, lo que puede salir. No, o sea, te toman preso, te toman preso. Oye, la cosa es que al otro día, al otro día llegamos con la maleta, mi mamá muy acongojada, los gringos tienen ese concepto. Llegamos al aeropuerto, a la parte de las maletas, y ahí estaba la maleta de mi mamá. Ni un problema. Y mi mamá se llevó su maleta y le dejó... Ahora, la aerolínea es la que se encarga de los despachos. Pero acá fue distinto, porque acá lo que pasó fue otra cosa, que se equivocan de maleta. O sea, se cruzan. Hay una confusión porque eran iguales. Sí, porque es que la de mi mamá también con el caballero. Hay que ponerle una cinta de color o algo que la distinta. Lo que debería haber hecho Cecilia Boloco es haber devuelto esa maleta al aeropuerto. El aeropuerto y la aerolínea es el punto contacto. Y yo creo que ahí sí, no sé cómo fue, pero, oye, ven a mi casa a buscar la maleta. No, o sea, tú te llevaste mi maleta, yo me llevé la tuya. Pero ella no supo. Ah, ¿no supo? Aquí la diferencia es que ella se dio cuenta que la maleta estaba equivocada cuando lograron contactarla, cuando Cristian, este contador, logró contactar al asistente de Cecilia en Chile. No, por eso. Ella llegó, dejó la maleta ahí y al parecer salió de inmediato a recorrer la ciudad. Así que se dio cuenta simplemente cuando recibió el llamado reclamando la otra. ¿Y qué dijo la Cecilia, Andresito? Porque, claro, o sea, porque lo que uno hace cuando llega a casa es abrir la maleta y matar. Ella no había abierto la maleta. ¿Cómo fue? ¿Cómo reaccionó ella? ¿Qué dijo? Mira, la única información que nosotros tenemos más oficial respecto de Cecilia Boloco, porque ella no quería hablar, es precisamente lo que nos cuenta la persona involucrada en esta situación. Que tuvo una conversación a través de WhatsApp con Cecilia Boloco. Lo que le explica es que Pepo no le gustan mucho los aeropuertos, se estresa mucho y por eso quisieron salir más apurados. Pepo, el marido, Cecilia. Y en el fondo vio su... Sí, Pepo, porque iba con Pepo en el avión. Pepo D'Aire. De hecho, ellos los vieron al momento de subir, vieron a Pepo D'Aire y vieron a Cecilia Boloco que iban volando en el mismo vuelo. Entonces, claro, Cecilia Boloco vio su maleta, porque en el fondo, de verdad, las maletas son iguales. Es el mismo modelo, solo cambia un pequeño distintivo. A primera vista, uno se puede confundir fácilmente. Entonces, claro, ella saca la maleta, la suben a un carro y se van. Yo pensé que esa es la única maleta que tenía, además. Era alto el equipaje. Mira, hay aeropuertos que han solucionado este tema. Por ejemplo, el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York. Tú no puedes salir del recinto de las maletas sin mirar tu... Porque en el ticket de la maleta sale tu nombre. Tiene que coincidir con el... Y entonces, hay una persona que está ahí y te dice ya, su pasaporte, ya. Ah, ok, esta es su maleta. Y el otro consejo que yo les quiero dar... Y si no, cualquiera puede sacar dos maletas y llevárselas. Exacto, pero uno consejo, Karen. Generalmente, lo que pasa es que generalmente estos no son robos, son equivocaciones como lo que le pasó al contador. Entonces, yo soy de la idea que hay que comprarse la maleta más estrambótica que vea. Con el... Poforescente. Poforescente, color centella. Porque el negro, el gris... Todas iguales. Te confunden mucho. Son todas iguales. Sí, sí. Pero, por ejemplo, lo otro es que yo... O le ponen un sticker gigante. Habitualmente con maleta de mano. Ya. Y trato de hacerlo siempre, por muy bien. Pero a veces te dicen, oye, pero a veces te dicen, oiga, no, pues la vamos a tirar a... Igual a la bodega. Ahí es el espacio. Y tú tomas sin candadito o sin la... Además, en la medida de lo posible, es rico viajar con la maleta de mano que la llevas arriba porque así no pierdes tiempo. Y sales al tiro. Porque hay que esperar la cuestión. También tú, sí. Porque si hay que lavar algo, lo lavas ahí. Yo no llevo ni ropa, no llevo... No, nada. Un par de calzoncillos y ¡chao! Churrines y sería. La muda, la muda. Claro. Oye, si cuando salen las maletas... Yo recuerdo que en Brasil en algún momento te revisaban precisamente el ticket que le ponen a la maleta que considera precisamente con tu pasaje o con tu identidad. Porque entiendo que también ocurría mucho eso. Y no por confusión, sino que efectivamente por hurto se llevaban en la maleta. Oye, Andresito, bueno, el tema de las maletas, desde el momento en que uno las deja y se oirá llegar, después como que ahora son tantos los vuelos, uno tiene que fijarse que es muy hincha. Pero tú sabes que una vez yo le pregunté a una niña, me pasó en una combinación, le pregunté a una niña, le dije, me dijo, mire, tranquilo, me dijo, porque el 99% de las veces la maleta aparece. Siempre la maleta aparece. Es raro que no aparezca. Ahora, hay casos que no aparece más y no, 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 no. Oye, hay gente que declara. Pero en general aparece. Por ejemplo, hay gente que lleva algo de valor, ¿no es cierto? Adentro de la maleta, uno tiene que declararlo. Después, si se pierde, te lo pagan. Y bueno, después también se aparece la maleta, no podés tener las dos cosas. Entonces, rematan tu maleta. El tema de la maleta es... Pero te pagan con tope. Claro, porque yo podría decir, ah, se perdió la maleta, ¿qué llevaba ahí? Ponte tú, no sé, Paribet diría que llevaba un reloj. Ya. Por ejemplo, digo yo. Entonces, claro, entonces, lo que te quiero decir es que las aerolíneas, las aerolíneas te digo que te pagan, pero un tope. O sea, yo puedo decir, llevaba un collar de una joya. Pero a lo mejor tienes que mostrarlo. Hay que hacer una descripción generalmente de lo que uno llevaba. Pero mira, yo, para evitar este tipo de problema, en la mayoría de los casos, a lo mejor es tener una maleta o muy llamativa, o tener un... Hay gente que le pone unos distintivos. No, una cinta. Porque en los aeropuertos grandes, cuando tú miras la pasarela de las maletas desde lejos, y está toda la gente ahí, qué sé yo, en los aeropuertos gigantes, europeos, norteamericanos, en fin, de lejos te ven todas las maletas iguales. Sí, po. Oye, y esto fue, Andrés, yo no entendía bien, mire, como me tenía ayer, como de esos tonos, en esos colores. Eso, como ayer. Justamente aquí, dice justamente ahí, que la Cecilia... Esto pasó en Miami, no fue en Santiago. Esto pasó en Miami. No, esto fue en Miami. Bueno, de hecho, hubo un tiempo en que estaba la fiebre de los remates de la maleta, y tiene que ver mucho con eso también, porque hay muchas maletas que se quedan olvidadas en los aeropuertos y la gente no las viene a reclamar. Se da cuenta mucho tiempo después que la maleta no llegó, como en el caso de Cecilia Boloco, que no se había dado cuenta que efectivamente la maleta que llevaba no era la suya. Otra cosa, cortito, en terminar pausa, pero otro dato para la gente que viaja, que se yo.